Saludando aquí, buenas tardes, bienvenidas, nos encontramos. Tenemos energía, sí, tú estás un poco en edé, échame. No, me llegará, me llegará, me llegará la energía en algún momento. Me voy a tomar un cafecito ahora. Ahora, señores, nosotros creemos que el mundo es, que el mundo es lo que nosotros vemos y lo que nosotros no vemos pues no es el mundo. Creemos que el mundo es Estados Unidos, ya lo saben. El mundo es mucho más, el mundo es mucho más. Y escuche bien, las mujeres del mundo árabe, particularmente las de Arabia Saudita, finalmente podrán tener pasaportes y viajar de forma independiente. ¿Estamos hablando de qué? 2019-2020. Que no se nos olvide que es muy reciente que ellas tuvieron el permiso de manejar. Ya no podían manejar. Las mujeres en Arabia Saudita finalmente podrán tener pasaportes y viajar al extranjero sin el consentimiento de un tutor masculino. Un cambio de política que marca una importante relajación de las notorias restricciones del reino sobre las mujeres. La nueva enmienda fue aprobada el jueves por el Gabinete Saudita y permitirá a todas las mujeres del país solicitar pasaportes, como todos los ciudadanos, y que las mujeres de 21 años o más viajen de forma independiente, según un comunicado del Ministerio de Información de Arabia Saudita. Antes, las mujeres tenían que obtener la aprobación de un tutor masculino para conseguir un pasaporte. En cambio, a las mujeres sin pasaporte propio se les daba una página en los pasaportes de sus guardianes masculinos, lo que les hacía imposible viajar sin el acompañamiento de un tutor. Los defensores de los derechos humanos critican estos controlos por ser opresivos para las mujeres. El Ministerio de Información dijo que a la reforma que entrará en vigencia a finales del mes de agosto es parte de los esfuerzos del reino para promover los derechos y el empoderamiento de las mujeres igual que a los hombres. Entonces, una conquista, por otro lado, ¿usted quiere bajar de peso? Yovita, ¿te quedan algunas libras por bajar? Sí. Ok. Arranca, besate. Claro. Sí. Pero no es de que un piquito. No. No, no, no. Beso con propiedad. He besado. Oiga eso. Esa parte la puso él. Oiga eso. Gracias a Dios que ustedes no la oyeron, porque creo que es información de más. Un beso, pero un beso, un beso apasionado puede acelerar el metabolismo según un estudio. Un estudio reveló que los besos apasionados son la clave para perder peso sin mayor esfuerzo. Bueno. La investigación publicada en Archives of Sexual Behavior, revista especializada en sexualidad, concluyó que al besar una persona ocupa cerca de 30 músculos faciales y quema entre 6 y 100 calorías, dependiendo de la duración y la intensidad del beso. Pero 100 calorías al final. Durante un beso realmente apasionado, puedes... Puedes quemar 2 calorías por minuto. O sea... Pero he pegado como dos guppies. Así mira. O sea que... Como dos. Para quemar 10 calorías, usted tiene que durar 5 minutos. Ah no, pero así no está. ¿Y quién va a durar 5 minutos besando a una gente? Si tú quieres rebajar. Ay Dios, ¿y yo que tengo que rebajar tanto? Pues yo tuviera que morir con una gente besándome. Arranca, abresate. Atención pueblo, quiero ser flaca. Ya ustedes saben, cuando me vean en la calle, denme un besito por favor. No, 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 nuevecito. Ah no, verdad. No, pues no me den nada. Ustedes me saludan con la mano. Si estás apasionadamente involucrado, vibrando, si las cosas estuvieran realmente calientes y pesadas, podrías estar registrando un gasto calórico similar al de una caminata rápida. Obviamente, no se trata de llevar una dieta a base de besos. Es importante una buena alimentación en base a nuestros requerimientos. Un estudio de Stanford destaca que las personas tienden a tener la idea errónea de que cualquier cosa que aumente su ritmo cardíaco tiene el mismo efecto que correr, por lo que debe ser bueno para la condición física. No es cierto. Cualquier cosa puede hacer que tu corazón se acelere. Eso es solo adrenalina. Por eso, es de gran importancia que nunca se deje de hacer ejercicio si lo que buscas es adelgazar. Es aquí. Beneficios de besar. Están aquí. No se puede comparar con 30 minutos en la elíptica, ya que el ejercicio aeróbico tiene muchísimos beneficios, pero qué mejor si se puede combinar con unos buenos besos. ¿Vale la pena seguir leyendo esta noticia? Yo creo que no. Porque yo no sé si se han dado cuenta que lo que hace bien para rebajar la elíptica, la dieta y correr. Besar no es tanto. Ay, yo cuando yo vi esa noticia y la puse, yo creía que esa era como la salvación del mundo. ¿Cómo así? Espérate. Espérate, espérate. ¿De qué tú te ríes, Yovita? Aguanta, 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 aguanta. La�ta entre los beneficios. Baja la presión sanguínea. Ah, tú ves. Dilata los bazos, la sangre fluye. Ayuda a disminuir la presión arterial. Espérate. La bestia general. Es que un beso profundo puede darle forma al cuello y a la línea de la mandíbula. Lo cual a menudo son zonas problemáticas para aquello que le preocupa verse más viejos. Nuestra boca tiene varios músculos faciales y cuando estos intervienen en un beso puedes tensarlos y tonificarlos. De esta manera estarás ejercitando una parte que normalmente descuidamos y que además es clave para vernos y sentirnos más jóvenes. Pesar puede aumentar tu metabolismo a casi el doble de su ritmo habitual. Aparece en tus hormonas felices, eleva la autoestima, alivia el estrés y reduce la ansiedad. Dilata los vasos sanguíneos lo que ayuda a reducir la presión arterial. Ayuda a aliviar los calambres en las mujeres. Calma dolores de cabeza. Puede estimular tu sistema inmunológico. Reduce la respuesta alérgica. Está ligado a mejoras en el colesterol total. E incluso ayuda a prevenir las caries al aumentar la producción de saliva. Por otro lado... Espérate, dale para atrás. O sea, espérate. Previene las caries por el aumento de la baba. Por otro lado, eso es Stanford que dice... Y porque sé Stanford hay que creerlo. Claro, por eso de allá. De los países verdaderos, ¿verdad? Aumenta el deseo sexual y cuanto más besas, más tensas y tonificas tus músculos faciales. Y bueno, quemas calorías y te ayuda a perder peso. Por lo que, a partir de ahora, inicie la campaña del beso. ¡Mua! Aquí entreno, vamos a publicidad. Y cuando regresemos de publicidad, un chimpa que me diga con quién sería bueno besarte. Ay, Bradley Cooper. Vamos a publicidad.